El camino es muy largo, el camino es muy largo, y la vida es muy corta, y la vida es muy corta. No comprendes aún la vida, no comprendes aún la vida, cómo comprendes la muerte, cómo comprendes la muerte. Ay, Juelapo, cómo comprendes la muerte. Voy buscando tu saliva, voy buscando tu saliva, liana hermosa y poderosa, liana hermosa y poderosa. Ay, Juelapo, leana hermosa y poderosa. El temblor de los fantasmas, el temblor de los fantasmas, exorcismo de las hierbas, exorcismo de las hierbas. Ay, Juelapo, exorcismo de las hierbas. El tiempo pasa danzando, el tiempo pasa danzando, y caras vamos mirando, y caras vamos mirando. Me acosa el temporal, me acosa el temporal, que presagia el silencio, que presagia el silencio. Ay, Juelapo, que presagia el silencio. Canta el agua mineral, canta el agua mineral, y su voz es la plegaria, y su voz es la plegaria. Ay, Juelapo, y su voz es la plegaria. Deja que los perros ladren, deja que los perros ladren, yo en calma sigo mi ruta, yo en calma sigo mi ruta. Pon país de desconsuelos, pon país de desconsuelos, una paz entigresida, una paz entigresida. Hay una paz entigresida.